Ante la falta de proyectos concretos en León, a más de 100 días de haber iniciado su gestión, el gobierno estatal trata de salvar la administración de encabezada por Héctor López Antillana, con el anuncio de inversiones por más de 11 mil millones de pesos en obra pública. Esto lo afirmó la exalcaldesa y diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez. Respecto a la auditoría que realiza la Auditoría Superior del Estado, sobre la gestión que ella encabezó, Botello indicó que servirá para terminar con las especulaciones y rumores que han sido esparcidos, dijo, para atacarla políticamente. Se prevé que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato rinda su informe final el próximo 15 de febrero, cuando dé inicio el periodo de sesiones ordinarias del Congreso local. Esto fue lo que dijo al respecto la exalcaldesa Bárbara Botello. Bueno, sí es evidente que el gobierno del Estado está viniendo a salvar a esta administración, sin embargo es muy poco dinero para lo que realmente requiere Nacional, y como yo lo dije siempre, es el municipio que más aporta a la economía, el que tiene el mayor número de habitantes, y yo esperaría que se vinieran mucho más recursos para el municipio. ¿Por qué lo viene a salvar? ¿Por qué dice que es evidente que lo viene a salvar? ¿De qué lo viene a salvar? Pues de que hay muchas necesidades, se requieren también de proyectos, y creo que todavía no hemos visto en León, a más de 100 días de la administración obras así o proyectos concretos.